¡Hola chicos! Muy, muy emocionada porque veníamos platicando de las muñecas, desde que trajo las rositas fresitas, que si no viste ese programa, véalo, nos quedamos de... Hay muchas muñecas, pero si de repente este programa puede ser medio de niños y todo el que es retro, entonces vamos a hacer un programa solo de muñecas. De muñecas, porque hay muchas muñecas y nunca nos da tiempo de sacar todas las que hay. Y aquí lo bonito es que vamos a hablar de chile mole y manteca revueltas, si son nuevas, si son viejas, pero el punto es que todas son muñecas. Y este programa tiene una modalidad un poquito diferente a lo que es el baúl del coleccionista y el unboxing. Vamos con los saludos hasta el final. Al final del programa daremos todos los saludos, así que tengan paciencia. ¡Espérenos! Y pues vamos a platicar de qué tenemos aquí, Avita. Pues tenemos algunas muñecas tuyas y mías. ¡Así es! ¡Es increíble! De nuestras colecciones. Luego nos preguntaban, muestren su colección. Esta es parte de nuestra colección, para que se den buena idea, poco a poco iremos sacando piezas. Entonces, he hecho la promesa personal de mí hacia mí, de no traer más de una bella por programa, porque si no, ya es todo. Un poco difícil. Va a morir. Pero, bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que tienes tú? Pues yo traje, para que empecemos, obviamente las muñecas al principio siempre fueron bebés. La mayoría eran las muñecas de Sololó y las muñecas de porcelana, ¿no? Y yo traje esta muñeca, que tenemos una por ahí, ¿verdad? Sí, claro, son de las primeras que había. Un poco remontándonos a la historia. Esta es una muñeca de porcelana. Y hay, este, ¿cómo se llama? Hay fotografías muy antiguas con niñas con su muñeca. Sí, fuera de porcelana, cristal. Sololó y que, bueno, aquí le decían sololó y que, de hecho, no es ni porcelana ni cristal, es otro material. De plástico, de celulo y de... Ajá, que actualmente se rompen muy fácil. Bueno, todavía en ese momento se rompían muy fácil, eran muy delicadas. Sí, es raro encontrar una muñeca de esas en buen estado, ¿no? Entonces, pues las muñecas de porcelana fueron las primeras. Después hay algunas chinas, hay alemanas. Por ejemplo, vienen muy detalladas. El modo de vestirse. Sí, esta idea de sí eran muy infantiles, literalmente eran niñas. No sé si alcanzan, a ver, aquí le muevo la piernita, se le mueve el brazo. Esta como que ya no está tan bien, pero déjenme les digo que esta muñeca conmigo tiene más de 20 años. O sea, esta sí, a mí me la regalaron. Yo ahorita les puedo decir, tiene como 23, 24 años. Y pues, me encanta. Ahora, ¿sabes que yo nunca tuve, más que esta muñeca, es la única que tiene nombre y ya lo he mencionado en otros programas? Ahorita les voy a contar toda la historia de ella. Pero más que a ella, ¿nunca le he puesto nombre a mis muñecas? Pues sí, yo tengo algunas que les he puesto nombre, pero en sí no a todas, ¿eh? Es raro, porque de repente era así de, pues sí es mi bebé, y en el momento cuando estabas jugando le ponías Juanita, le ponías Susanita o como fuera. Sí, la bautizabas. En el momento, pero tal cual, que tenga nombre y que diga, ah, sí, es que se llamaba así, no. No, fíjate que a mí me pasa con los osos. Yo tengo colección de osos y sí les pongo nombre. Pero las muñecas no. Fíjate que no. No, o sea, las muñecas tienen su personalidad, pero cuéntame de tu linda niña de Aquil. Esta es una, una Yeli. Este, que traje de mi colección. Como pueden ver, estas muñecas fueron fundadas, es una empresa familiar de 1982. Y son las muñecas que hasta la actualidad se siguen haciendo a mano. Wow, si se fijan, son muñecas muy detalladas, todos las conocemos. Vean la calidad que tienen en los ojos. El plástico, o sea, sí se siente. La ropa, el detalle de la ropa. Y estaba yo checando que la pintura sigue haciéndose a mano. Les pintan las, ¿cómo se llama? Las cejas, le pintan la boca. Tengo curiosidad, cuando empecé con la muñeca de porcelana que les mostré ahorita, empecé a coleccionar muñecas. Entonces, de porcelana sí tengo una colección como de 60 piezas de muñecas de porcelana. Y el punto es, ¿cómo identificar una muñeca de porcelana? Las que son de algunas casas, las que están fabricadas, tienen ciertas características y piezas. Entonces, esta, no sé si el código nada más viene aquí, que es el número de código. De identificación. O también viene aquí atrás, en la espaldita, traían. Pues hay algunas que sí. En el cuello, en la nuca es donde traen. Fíjate que no sé, porque son muñecas mexicanas, al final de cuentas. O como los... Creo que no, ¿eh? Que la traen en el talón. En la pompi. En la pompi, el talón, ¿no? No creo que esta tenga identificación, porque como es mexicana, a lo mejor no trae la tradición europea. De que venían un poco... Ya con una identificación. Esta realmente, yo por eso no quité la etiqueta, si la pueden ver aquí. Traen un nombre. Las Gelly tienden a nombrar las muñecas. Por ejemplo, este el nombre es Tessia. Y ese es el modelo. Gelly tiene una gran calidad en cuanto a la ropa, en cuanto... Al detalle. Al detalle de los zapatos. Y ha ido evolucionando. Las primeras Gelly sacaron unos modelos que tenía la ropa acorde a las fechas. Y ahora vemos unas niñas súper modernas, con unos zapatos padrísimos. Y vemos niños también. La calidad, vean, lo que es la ropa interior. Esta muñeca es una preciosidad. Yo me enamoré de ella cuando la vi. Este es un pequeño tamaño. Gelly maneja varios tamaños. Ha descontinuado los tamaños grandes. Y están las miradas y todo. Las hacen a mano. Y es una belleza. Súper, tío. Me encanta el cabello. Sí. Yo tengo un problema con las muñecas castañas. Me gustan mucho. Creo que es por eso también mi afecto por Bella. ¿Por qué? ¿Por el tono? Ajá, porque es castaña. Pero bueno, esta es como que la joya de mi colección. Y vamos a ver a tu niña. Ella sí tiene nombres. La única muñeca que tengo con nombre y se llama Tuca. Ahí les va la anécdota, ¿no? La historia y demás. Además, esta muñequita, mi papá trabajaba en el sector gobierno. Y es muy normal o se acostumbra que el 6 de enero le den juguetes para los niños. Sí. El año que yo nací era el último año que estaba tanto mi papá trabajando ahí como el último año que le iban a dar juguetes a mi hermano. Entonces, por un error, le dan una muñeca para mi hermano. O sea. Porque a mí todavía no me habían solicitado que me dieran juguetes para mí porque él ya se iba. Entonces, dijo, ¿pa' qué, no? Ajá. Entonces, el último regalo de reyes de mi hermano fue mi primer regalo de reyes. Ok. Entonces, esta muñeca está conmigo igual desde hace... Les puedo decir que también tiene... Toda la vida contigo. Más de 30 años. Esta sí, porque la muñeca fue hecha antes de que yo naciera. Ok. Recuerda que en ese momento, esta pertenece a Lil Lady, a toda esta idea, el plástico. Ya no es el mismo. No, porque va cambiando con el sol, con el polvo. También el polvo cambia las tonalidades de las muñecas. Después, esta muñeca ya está restaurada porque hace 5 años la mandamos restaurar de que sentía feo. Se veía amarilla, amarilla su cara. Los ojos se veían hepáticos, así, amarillos, amarillos, pobrecita. Y algo que tiene esta es que es de cuerda. Ok. A ver. Entonces, es musical. Sí. Traía su muñequita, que eso sí la perdí. Su bebé. Guau, qué bella. Mueve el torso, sube y baja la cabeza. Qué hermosa. O sea que traía su propio muñequito. Ajá, traía su bebé para arrollarla. O sea, estas son de las últimas... Bueno, no de las últimas. De las Lil Lady de los 80. Y como tú dices, aunque ella era como que la mamá o la niña que jugaba a ser la mamá, este es su vestido original. Ahorita ya está más moderna. Encontré el otro día este trajecito y me gustó mucho. Pero este es su vestido original. Que era el vestido que se usaba en esa época, ¿no? Exactamente. Que las niñas usaban con... Ese cuello era como muy clásico. O sea, esta muñeca es de finales de los 80. Mediados de los 80. Y además tiene mecanismo en los ojos. Que también se usaba mucho en esa época, ¿no? Que era lo que era tiquísimo. El tamaño de las piernas. Es grande. Ahorita porque esos zapatos ya no son los suyos. Pero tú la dejabas de pie y se paraba, ¿no? Y arrullaba a su bebé. No, yo amé esta muñeca. Yo me la cabé. O sea, en las fotos de cuando yo era niña de Navidad. Siempre salió de esta muñeca. Sí. O sea, y estaban del mismo tamaño. Casi, casi. Y la traía de arriba para abajo tanto que le rompí los circuitos. De hecho, cuando la mandamos a arreglar, nos dijeron en el hospital de muñecas así de... Oye, está pegada con cola loca. No te voy a poder... No se movía ya la cabeza. Puede que no te la pueda arreglar porque quedó pegada con algo, ¿no? O sea... Ajá. Y me dices que alguien la arregló. Obviamente, una bebé que carga una muñeca casi de su mismo tamaño, pues la terminé destrozando con los años. Y eso pasa cuando estamos chicos, ¿no? Más que jugada. O sea, realmente para los años que tiene y las condiciones está muy bien. Por más que mi papá la haya arreglado y la haya pegado, no tiene mayor conflicto. Claro. Yo tengo la primera muñeca que tuve y no la podría traer porque obviamente el pelo... O sea, no gracias. O sea, aquí le cambiaron el cabello, le repintaron la cara, le cambiaron los ojos, que eso es un arte. O sea, está restaurada porque hace cinco años la mandamos restaurar de que sentía feo, se veía amarilla, amarilla su cara, los ojos se veían hepáticos, así amarillos, amarillos, pobrecita. Y algo que tiene esta es que se cuerda. Ok. A ver. Pues es musical. Sí, traía su muñequita, que esa sí la perdí, su bebé. ¡Guau, qué bella! Mueve el torso, sube y baja la cabeza. ¡Qué hermosa! O sea que traía su propio muñequito. Ajá, traía su bebé para arrollarla. O sea, estas son de las últimas... Bueno, no de las últimas, de las Lil Lady de los 80. Y como tú dices, aunque ella era como que la mamá o la niña que jugaba a ser la mamá, este es su vestido original. Ahorita ya está más moderna. Encontré el otro día este trajecito y me gustó mucho. Pero este es su vestido original. Que era el vestido que se usaba en esa época, ¿no? Exactamente. Que las niñas usaban con... Ese cuello era como muy clásico. O sea, esta muñeca es de finales de los 80. Mediados de los 80. Y además tiene mecanismo en los ojos. Que también se usaba mucho en esa época, ¿no? Que era lo pilasiquísimo. El tamaño de las piernas. Es grande. Ahorita, porque esos zapatos ya no son los suyos. Pero tú la dejabas de pie y se paraba, ¿no? Y arrullaba a su bebé. Oye, yo amé esta muñeca. Yo me la acabé. O sea, en las fotos de cuando yo era niña, de Navidad. Siempre salía otra muñeca. Sí. O sea, estaban del mismo tamaño. Casi, casi. Y la traía de arriba para abajo tanto que le rompí los circuitos. De hecho, cuando la mandamos a arreglar, nos dijeron en el hospital de muñecas así de... Oye, está pegada con cola loca. No te voy a poder... No se movía ya la cabeza. Puede que no te la pueda arreglar. O sea, porque quedó pegada con algo, ¿no? O sea, y me dices que alguien la arregló. Obviamente, una bebé que carga una muñeca casi de su mismo tamaño, pues la terminé destrozando con los años. Y eso pasa cuando estamos chicos, ¿no? Más que jugada. O sea, realmente para los años que tiene y las condiciones está muy bien. Por más que mi papá la haya arreglado y la haya pegado, no tiene mayor conflicto. Claro. Yo tengo la primera muñeca que tuve y no la podría traer porque obviamente el pelo... No, o sea, aquí le cambiaron el cabello, le repintaron la cara, le cambiaron los ojos, que eso es un arte. O sea, porque trabajar con este plástico no es sencillo y cambiarle los ojos es voltearle totalmente la cabeza, peinarla. Ahorita en el lugar donde está, pues ya se le han aplastado un poco sus chinos, pero sí. Pero además el pelo no se ve fuera de época, o sea, no se ve tan diferente de la muñeca. De la original. Está muy acorde a la época como eran el cabello y como eran las muñecas, ¿no? Sí, de aquel entonces. Pero, dinos, ¿qué más traes? Pues, obviamente, como este es un primer programa, teníamos que traer a Barbie. ¿Y qué mejor que traer la primera Barbie? Bueno, obviamente esta es la reproducción que fue en el 50 aniversario de Barbie y todas las niñas querían tener esta Barbie en un principio, pero digamos que esta muñeca causó revolución porque durante esa época solamente había bebés, que era lo que veníamos contando, ¿no? Es que justamente era esa idea. Todavía se maneja, pero es de tu bebé, para que aprendas a crear un bebé, te estás preparando para ser mamá. Por eso va mucho en esta idea, que siguen manejándose y siguen estando muy de moda, pero, pues sí, era esta idea de no ser mamá y viene a revolucionar la muñeca muñeca en la que va a ser un Barbie no era una muñeca para niños, era una muñeca para adultos y fue cuando la esposa del dueño de Mattel dijo voy a ser una muñeca que sea el ideal para mi hija. O sea, Ruth Handler lo que quería era era ser una muñeca de adolescente para que su hijo se identificara más con una mujer ya hecha y derecha. Sí, por eso es todo lo que, ¿cómo se dice? Barbie es todo lo que tú quieras ser. Que vendría siendo ahora lo que es el juego de roles, pero ya a futuro, ¿no? Entonces, lo que pasa con la muñeca que mencionas, que se llamaba Lily, era una muñeca alemana. Esta muñeca, este... se llamaba Bill Lily. Y era una muñeca alemana y sí, estaba hecha precisamente era para adultos, no era para niños, era una muñeca que era para adultos. Y esa muñeca, ella va, la ve en Alemania y se la propone a la persona de Mattel y le dicen que no. Cuando esa muñeca llega a Estados Unidos, obviamente, y es... Voy a hacer trampa para no dar el cherolazo, pero... Y porque sí se puede. Y es el súper éxito. Entonces Mattel decide que van con esta muñeca que se llama Bárbara, por su hija. Y fue una revolución. Sí, justamente porque era la idea de, este... ser más fashion, ser ya una mujer de mundo, tener la clase e irnos más con esta idea de ahora tú puedes ser lo que quieras ser, que siempre ha sido como que la idea de Barbie. Y tampoco fue una muñeca tan bien aceptada, ¿no? Por ejemplo, a mi mamá le pasó que mi abuelo viajó a Nueva York, les trajo la muñeca y mi abuelita dijo esta muñeca no la juegan porque no es una muñeca para niñas. Exacto. O sea, ¿cómo que no es una muñeca para niñas? ¿Cómo ha cambiado tanto la idea que ahora sí Barbie es básica para cualquier niña y antes no, porque era de no, 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 no. O sea, tiene que ser algo que sea como un bebé que lo cuide. Sí, que sea un rol para ella, ¿no? Porque las mujeres en esa época no tenían los roles que ahora podemos tener carrera y todo eso, ¿no? Pero esta muñeca de verdad es una preciosidad pueden ustedes verla a detalle. Obviamente, esta es una reproducción. Es una... Esta reproducción salió en el 50 aniversario de Barbie. Es una edición especial. Es una edición especial. Hace... El año pasado salió otra que es de esta misma. Yo decidí traer esta porque trae el vestido de la Spotlight. Si se fijan, toda... Es totalmente el estilo de esa época, ¿no? Del 59. Dos lentes de gatito. Vean qué hermosos los lentes. La cara, la mirada. Las pestañas. Los zapatos. La cap. Ajá. Y yo encontré un dato súper curioso que dice que en 1971 la empresa decide cambiar la mirada de Barbie. Barbie tiene la mirada hacia el frente. Ajá. Y le quitan la mirada que es esta, la de lado, como esa mirada coqueta con ese rasgo que ahora regresó al maquillaje igual. Entonces, para 1971 cambia, ¿no? Cambia lo de la mirada y esa es la mirada que nosotros conocemos ahora de la Barbie, la mirada frontal. Ajá. Que... Que también es una cosa. Estos ojos ahora han regresado mucho. Los... Son retro. Las nuevas muñecas, muchas de esas muñecas ahora ya tienen... Tienen esa mirada y sacaron una nueva línea. Las Silveston tienen esa mirada y están buscando regresar como a esa época, ¿no? Es como todas las fashionistas, ¿no? Están intentando y haciendo cambios. Sí. Para crear como... Como este... Que fue totalmente una división dentro del mundo de las muñecas. Yo creo que fue un parteaguas Barbie antes de Barbie y después de Barbie, ¿no? Exactamente. O sea... De Barbie hicieron mil y un copias, hicieron mil y un estudios y siguen, ¿no? O sea, digamos lo que digamos, Barbie sigue siendo la muñeca referente para toda esta... O sea, ya ahorita es Scala Barbie. O sea, si le preguntas a alguien de qué tamaño es esta muñeca, te van a decir, bueno, o sea, vete a cualquier otra marca y es Scala Barbie. Y cuando salieron estas muñecas que fueron las retro, que hicieron las reproducciones, pues la verdad para los coleccionistas fue guau, ¿no? Porque podías tener una muñeca que salió hace mucho tiempo y, por ejemplo, en esta trae las postales en donde viene la creadora y su familia, viene el otro vestido, o sea, tenés unas ediciones especiales. En estos papeles vienen los catálogos, vienen tarjetas, vienen... Vienen la historia. O sea, realmente tener la colección completa, yo no la tengo toda, pero sí es así como guau. Hicieron todo el referente de 50 años de Barbie y la reproducción de las muñecas que no todos pudimos tener las primeras, ¿no? O conseguir esas así, ¿no? Recuerden, Juan, amigos, que todos los saludos son al final del programa, así que tenganos paciencia y sigamos conociendo más muñecas. Aquí vamos a hablar únicamente de muñecas de todo, ¿no? Desde las muy retro, si encontramos una muy antiguas estaría muy padre, hasta las nuevas, ¿no? Todo lo que es nuestras muñecas. Y, ¿qué más traes? Pues, llegó y estas son, si estas son de las nuevas, nuevas de novedad. Es justamente una Moana Baby de nuestros amigos del grupo Rus, son los que las traen a México, pero también es de la marca Jax. Y es la evolución, ¿no? De las muñecas, pero sigue esta parte tierna. Hay algo que me encanta y te habrás dado cuenta, una muñeca tiene que traer cabello y tiene que tener cabello largo en su gran mayoría, porque los niños la van a peinar. Jamona sí tiene el cabello corto, pero trae mucho cabello. ¿Para qué? Para que la peinen. Lo pueden peinar. Al final de cuentas, ese es el objetivo de una muñeca para un niño. Es exactamente lo que pasó ahorita con Lala Lux. Lala Lux y no tenía pelo y que está buscando ahorita la empresa la acaban de sacar con cabello, ¿no? Exactamente. Y precisamente debe ser por eso, ¿no? porque necesitamos la parte de que las niñas peinen, o sea, de repente... Interactúen con la muñeca. Exacto. Es como que el básico, siempre quieres peinar a la mamá o quieres peinar al papá o a quien se deje. No sé si tienen esta noción, pero hay muchas muñecas sobre todo basadas en películas, en caricaturas, en animes, en lo que quieran, que tienen el cabello corto, pero la muñeca la trae largo. Sí, precisamente por eso, ¿no? Y esta moana está muy bien lograda. Además que es un personaje súper tierno. Vamos a hacer el unboxing. A proceder. A abrirla. A liberarla. ¡Eh! Tienes toda la razón. Los que nunca me han gustado son los de acá de la cabeza. Pero no traen. Entonces... La buena noticia es que... Pero sí trae uno en el cuello. Ok. Ahí está. Y así está afuera. Ah, el lado de los pies. Son liguitas, tal cual no son... Ahora vamos a ver si se deja. Sí. Ahí está. A ver. Antes dejo esta niña y lo que nos va a costar más es la tortuguita, que creo que es mi escena favorita de toda la película. Claro. Pues como vemos, viene... viene muy bien detallada, bien articulada. Pueden mover manos. Las piernas no las pueden mover. Pero podemos mover la cabeza. Ajá. Su collar viene muy bello. Trae sus caracoles. Y la mirada... Los ojos me encantan. Sí, se ve tan tierna. Esa mirada es súper tierna. Los ojos grandes. Las cejas. Igual el tono de piel bronceado. Y trae este como taparrabo. Pero está muy bella. Pero el cabello es muy abundante. ¿Para qué? Para que justamente puedas hacer esto. Exacto. Peinarla. Peinarla. Hacerle. Y trae clip, ¿no? Sí, este trae su flor. Ya me peleé con la flor. Exacto. Y la mascota, bueno. Es que aparte, ¿no? O sea, son de esos detallitos que ya traen, que traen incluidas mascotas o accesorios extra para que te sientas más... Está bien bella. Y está súper bien el tamaño para que puedan jugar con ella y... Esta es lo que decíamos. Sí, no, no se la mueven. Ah, no, sí se la mueve. Sí. Pero está muy dura. Un poco dura. El plástico ya ha estado dando lo suyo. Sí se puede sentar, que eso es padre. Y como dices, el tamaño está ideal para que una niña desde 2, 3 años la pueda cargar. Y la lleve a donde sea, ¿no? Los accesorios... Este... El collar no se les sale. No corremos el riesgo de que se lo coma. O de que lo pierda. Exactamente. Y la ropa sí la podemos quitar, ¿no? Sí, trae velco. Y podemos quitarla. La tela viene muy padre. Está como jaspeada. No sé si la puedan ver desde ahí. Está muy bonita la tela. Y los diseños como tribales. Están padrísimos. Y la tortuguita. Está bien bella. Y los pies. Miren sus pies. Sus deditos. O sea, está muy tierna. Esta es la edición Baby de Moana. Porque hay otra edición que es Toadlet. Que ya es como que... Esta parte de que es niña y no es niña. Pero es más apegado al personaje adulto, ¿no? Sí, como... Como niña intermedia. Ajá. En el interno. Pero esa es la ventaja de las muñecas. Pasa el tiempo y se van adaptando a lo nuevo. O sea, las muñecas siempre van a ser un básico para cualquier niña. Sí, siempre ha habido muñecas. Yo veo... He visto fotografías tan antiguas donde expresamente poner a las niñas sentadas con su muñeca o con sus muñecas cuando eran en una posición más... Económicamente salvante, por no decir adivinada. Exacto. Esto está acordando de Lila y Stitch, de trapos. Es su muñeca. Sí, es su muñeca. Y es su muñeca hecha por ella. O sea, también esas muñecas cuentan. Las muñecas de tela, ¿no? Y aquí las que tenemos que hay que conseguir o traer una de las marías de las muñecas que se hacen sobre todo en México, en el interior de la República, con hoja de maíz. Entonces, sí, sí, pues traeremos de... yo tengo de algunas de esas. Tengo de varios estados. Entonces, sí, para... Estás hablando de Barbie. Y además ya no solo es un tema de mujeres ni de niñas, ¿no? Ahora en los coleccionables hay hombres que coleccionan muñecas. O sea, el mundo ya como que se ha abierto mucho, ¿no? Sí. O sea, ya... ahorita ya no es tanto el tabú de que las muñecas solo son para niñas. Me gusta esta idea de que las muñecas sí es un juego de rol que te enseña a crear un bebé. A saber qué necesidades tiene, te ayuda. O sea, pero me gusta más que ese juego de rol ya también haya niños que lo quieren jugar, que ya quieren llevar a su muñeca a todos lados y que traen... Conozco a varios y sé que ha sido complicado para las mamás aún en esta época porque son niños. Y son niños chiquitos. O sea, ya cuando creces y eres coleccionista es más sencillo, ¿no? Porque al final de cuentas yo decidí, pero niños sí es como... ¡¿Por qué se lo permites?! Sí, es una cuestión diferente. Pero vamos, diles adiós, mona. Y trajimos otras muñecas. No sé, ahí se ve. Traje estas que... Esta fue un hallazgo, literalmente, en una cacería. Fui al mercado y encontré estas bellezas que he de confesar que no sabía quiénes eran. Encontré cinco, afortunadamente. Y son unas muñecas que las compré porque están hermosas. En primera estaban nuevas. Prácticamente nuevas. Sí, pueden ver en las suelas. No están usadas, no están raspadas. Me encantó la cara y las compré. Después me di a la tarea de investigar. Se llama Cherry Mary Muffin. Su nombre atrabas lenguas, pero bueno. O sea, no. Y aparte de ese, ese era el nombre de la línea. Cada muñeca tiene su nombre. No sé por qué me recuerda a Strawberry un poquito, ¿no? A Rosita Fresita. Pues esta muñeca es de Mate. Y la lanzaron en los ochentas, ochenta y dos, más o menos. Me da miedo hacer esto, ¿eh? Porque pasa lo mismo que Mona. No sé, le han doblado las piernas. Y están duras, o sea. Estas muñecas salieron en el ochenta y dos. Y exactamente es la contraparte de Rosita Fresita. ¿Por qué? Porque son cinco muñecas. Que lo que van a hacer es cosas de repostería. Bakery, ¿no? Y eran, con respecto, el tema eran los muffins. Como pueden ver, traen el botón de los muffins. Son unas muñecas que están muy bien hechas. Estas primeras tres son de la primera edición. Ok. Si te fijas, estas están distintas. Traen un moño, todas en la cabeza. Y estas dos son de la segunda edición. En la segunda edición ya traían estos sombreros. Esta la encontré sin sombrero. Ok. Pero sí, es de la segunda edición. Están muy bien hechas, muy bien logradas. La verdad es que no sé si solo fue el lanzamiento en Estados Unidos. O si en algún momento dado llegaron a México. Yo no recuerdo haberlas visto. Yo tampoco recuerdo haberlas visto en... Además, pero me encanta. ¿Qué otros detalles tienen diferentes? También su... El babero es distinto. El babero. Los dibujos de la tela son diferentes. Pero en general me parece que son casi iguales. Yo logré distinguirlas porque encontré... Encontré un catálogo. Y estas traen dibujada la ropa interior. Que era el clásico de las muñecas. Aquí dice Mattel 1988. Estas ya no traen dibujada la ropa interior. Ajá. Esa podría ser alguna diferencia. Pero la cara me pareció tan tierna. Que... El cabello es súper, súper suavecito. Manejable. Ay, Dios me da miedo. Yo sé que no se rompen. Pero el plástico está... Pues se ve que no se usaron. Exacto. O sea, todo el tiempo quedaron paradas. Yo pienso que esta colección fue de alguien que se la trajeron de Estados Unidos. Y se quedó guardada. Sí, exacto. Y o la tenía exhibida, pero ni siquiera tenían polvo ni nada. No, no, no. Están en perfecto estado. No tienen nada. Están muy bien hechas estas muñecas. Realmente las caras me encantan. Y no sé, me recuerda un poco a las Shopkins. ¿A las Shoppies? ¿Qué son las actuales? A las Shoppies de Shopkins, ¿no? Porque esta yo pude ver algunas imágenes y los muebles tenían caritas. Ok. El refrigerador tenía carita. Este, no sé. El pan que tenía carita. Entonces cuando las vi dije... Claro. De aquí a alguien... De repente vemos los juguetes y hay ciertas líneas como este... ¡Ay, se me fue! Son preescolares sobre todo. Que parecieran un refrito de los juguetes de los 80. Que regresan, ¿no? Y tiene que ver con que el diseñador de esa línea vivió en los 80 y está jugando con ellas. Claro. Ok. Vuelven a retomar un diseño, algún modelo. Si se fijan aquí. Ahí está el Mattel 88. Viene de donde son. Y, pues sí, eran la competencia o las que sacaron para Rosita Fresita, que Rosita Fresita era de Kenner. Y aquí está también... Creo que aquí tenemos una Rosita Fresita. Que sí, los estilos son muy distintos, pero claramente como también son de repostería... Como que tienen un aire familiar. Que era como para que compitieran, ¿no? O que fuera la competencia de Rosita Fresita, que ya eso es muy clásica. No creo que haya llegado a los... A desbancar, ¿no? A la popularidad que tuvo Rosita Fresita. No, porque si no la recordaríamos. Claro. Entonces, a mí me sorprendió mucho cuando las vi. La verdad, las compré sin saber qué eran. Pero fue un tesoro que encontré en perfecto estado. Ahí se aplica de, este... No sabemos qué es. Y también es una forma de aprender más. Es una forma de cultura. Y yo por acá estoy matando cosas. Y pues ya la última del día. Vamos a checar de tus cinco muñecas de escena. Literalmente aquí sí son cinco muñecas. Esta fue la book que salió con la película de Monsters Inc. Tal cual. Pero me acuerdo que cuando salió esta muñeca yo dije... Ah, me gustó mucho la película. Va a ser mi última muñeca. En aquel entonces. Fue así como que un super reto porque me la regalaron mis papás al cine. Yo ya no estaba como que la edad de ir a ver una película infantil. Ya éramos en la sala puros adultos. O sea, con las personas que yo iba. Como refiero. Y la vi con mi hermano y mi cuñado. Se fue de... Ay, qué bonita. Yo la quiero. Bueno, mi hermano me compró la muñeca. Si buscan... Obviamente este traje no lo traía. Este vestido yo se lo hice a la muñeca. Trae sus... Sus mallitas. Sus mallitas. Y sus calcetas. Esas son las originales. Lo demás. Yo lo hice porque me gustaba el azul y estaba de ocioso. ¿Por qué no? La blusón, no sé si no me acuerdo dónde la dejé. Y eso es una pena. Era rosa, ¿no? Sí. Yo tengo esa muñeca. Y... Completo ganado. ¿Cuál es el encanto de esta muñeca? Esta muñeca me la regalan cuando sale la película. Pero no es esta. La muñeca que a mí me regalaron. La tenía yo en la habitación. Y cuando mi sobrina nace. O sea, un par de años después. Con lo único que la niña se estaba quieta. Era prestándole mi muñeca. O sea, de todo el cuarto. Sobre todas las cosas que tenía. Con lo único que se estaba quieta. Era con la muñeca. Cuando estaba conmigo no había problema. Yo cargaba a la niña y cargaba a la muñeca. Y las dos felices, ¿no? Pero fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Hasta que un día se la prestan. No la supervisan. No la cuidan. Y me la regresan con toda la cara rayada de pluma. Entré en un shock. Y fue así de mi muñeca. Y mi hermano siempre ha sido. Ay, es una muñeca. Le digo, sí, pero es mía, ¿no? Claro. Ahí tienen al pobre de mi hermano. Consiguiendo otra vez la Boo. Porque aparte no fue tan fácil de conseguir. Y esta es la segunda muñeca que tengo. La otra la tuvo mi sobrina muchos años. Hasta que ya creció. Y fue de, ay, ya, ya no la quiero. Y ahora la tiene mi mamá. Porque es como que mi herencia a mi sobrina. La herencia de mi sobrina a mi mamá. Pero ahí sigue la muñeca. Pero esta muñeca fue una revolución. Esta muñeca salió en el 2002. En Estados Unidos es Babylon Book. Yo tengo, pero la versión de Estados Unidos. Que canta y grita. Pero era electrónica. Ok. Entonces tiene, tiene el muñequito de Mike Wasowski. Se lo quitas y grita. Y se lo acercas y se ríe. Esta muñeca fue una revolución. Yo me acuerdo que yo también la quería. Y mi mamá también era de, ok, te la voy a regalar. Y la buscó y la buscó. La vio un día. Y dijo, no, venimos mañana por ella. Y ajá, mañana ya no había nada. O sea, el súper estaba vacío. Esta fue una muñeca de las primeras en las que realmente la gente se volvió loca. Pero bueno. Sí, o sea, fue algo que no esperaban. A mí me encantó. Tanto niños como adultos la querían. Y Boo siempre será Boo. Entonces algo que extrañamos cuando fuimos al University era ver a Boo. Es lo que esperábamos. Pero bueno. Muchísimas gracias, Avita. No, gracias a ustedes. Esta es la nueva sección de, este, de muñecas. Todavía estamos ideando el nombre, ¿cómo habías dicho? Hablando de muñecas. Compartiendo muñecas. No sabemos cómo ponerlas. Pero van a ser muñecas en general. Seguramente sí. Y nos veremos por aquí todos los miércoles. Sí. Y estaremos hablando de muñecas, de las que tenemos nosotros. Si quieren que hablemos de alguna otra cosa o de qué quieren que hablemos. De alguna muñeca en específico. Aquí si es de muñecas, mándenos fotos. Tal vez para, de su colección o de alguna que tengan duda de cuándo salió, qué es y demás. Y nosotros, este, con gusto veremos qué traemos y quién que los podemos ayudar con respecto a este tema. ¿Tengan alguna duda? Bueno, yo soy Luz. Yo soy Avita. Y nos vemos a la próxima, Juan, amigos. ¡Muchos besos! ¡Suscríbete al canal!